de que este país pueda salir adelante. Voy al segundo enlace de esta mañana con el senador suplente de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante ya registrado a la Presidencia Nacional de Morena. Senador, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, ¿cómo estás, Polo? Mucho de saludarle a los poblanos. Aquí estoy a la orden, estoy en Jalisco, ahorita ando de gira por todo el país y hoy me tocó, desde ayer ando en Jalisco, pero estoy a la orden totalmente para servirles. Gracias, Alejandro. Te mandamos un saludo a la distancia hasta Jalisco, a todos los amigos de esa entidad hermana de la República. Bueno, pues después de un largo peregrinar y de dimes y diretes y de mucho litigio, ya estás registrado como aspirante a la Presidencia de Morena Nacional. Así es, Polo. Por fin, fue una travesía jurídica compleja para abrir a Morena porque estaba cerrada. Cerraron la filiación, cerraron todo. No se podía participar. Y hoy, por fortuna, habemos muchos que aspiramos. Qué bueno, eso significa que hay mucha emoción y mucha efervescencia política y ganas de participar. Eso es lo que queríamos y eso va a fortalecer a Morena. No importa quién gane, sino lo que es importante es que participemos y que haya democracia. Es lo más importante, que Morena se ponga al servicio de la gente, del lado del pueblo y haga lo que tenga que hacer. ¿Qué tiene que hacer Morena? Porque esto que tú mencionas, esto que tú mencionas en este momento me parece de la mayor importancia. Dijiste, bueno, se oye mucho ruido, Alejandro. Gracias, se oye mucha turbulencia. Dijiste algo que me llama la atención. Gane quien gane. ¿Estás seguro de ganar, Alejandro? Bueno, 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 parece que tenemos algún problema de comunicación con el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán. Vamos a recuperar la llamada en este momento. Vamos a recuperar la llamada con el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena. ¿Algo pasó? A ver, ahí está, ahí está entrando la llamada en este momento. No sé qué pasó, Alejandro. Bueno. No sé qué pasó, pero seguramente la turbulencia de Morena llega hasta nuestros móviles. Ja, ja, ja. Así es, dije, Polo. Oye, decías hace un momento, Alejandro, algo que me salta. Dijiste, gane quien gane. ¿Vas con todo o no vas con todo? No, claro que voy a ganar. Mira, estoy ahorita peleando piso parejo. ¿Por qué se da de esta manera? ¿Qué fue lo que falló o qué está fallando? Pues el INE, el INE no es el que no se puso las pilas, quiere salir del paso rápido. El INE, digamos que no se quiso meter en muchas honduras, y dijo al médico del tribunal que hicieramos encuestas, pues voy a hacer encuestas a fin de mes y ya. Pero se está pasando por el arco de este humo, los preceptos constitucionales de todo proceso electoral, porque es una elección. Y una elección lleva varias etapas. Y una etapa es, precisamente, el periodo de campaña, que haya debates, topes de campaña, porque hay compañeros que todavía son funcionarios públicos, y eso, pues, les hace tener mayor exposición mediática. Yo te agradezco que hay que quitar tu programa, pero otros tienen gratis la televisión, digamos, lo sacan nada más porque son lo que, el cargo que tienen, no por lo que son, sino porque tienen un cargo. Y eso, pues, hace inequitativa la conciencia, y evidentemente no es democrática. Pero yo estoy, o sea, presionando en el INE, pues, precisamente para que haya piso parejo, para que esas condiciones o estos requisitos constitucionales, pues, se cumplan. ¿Esa fue la razón por la que tomaste de manera simbólica las instalaciones del INE? Así es, y vamos a volver a tomar este domingo otra vez, porque, pues, tenemos que seguir luchando. Esta lucha no se acaba. Ha sido una lucha muy larga, muy satisfactoria, porque abrimos Morena, y eso, pues, ya con solo abrirla estoy muy satisfecho. Pero quiero ganar, quiero ser presidente de la Nacional de Morena, porque no es un, no es una, digamos, un apetito personal. Tiene que ver con todo un proyecto de país, tiene que ver con llevar a cabo un proceso en el 21 que va a ser muy complicado, que no cualquiera puede, digamos, encabezar ese esfuerzo para el triunfo. Se requiere de algo más que echarle ganas, sino que se requiere experiencia, trayectoria, conocimiento del territorio, de los personajes, etc. No es algo sencillo. Por eso, a mí me gustaría que hubiera esos debates, porque si Morena, digamos, tiene un proceso que no es inequitativo, puede surgir una diligencia que no tenga la capacidad, la felicidad, la experiencia para poder unificar a todos, incluir a todos, sumar a todos los liderazgos, y luego hacer una elección democrática de todos los que van a ser candidatos en el 21, que es la gran aduana de Morena. Ahí nos vamos a jugar el todo por el todo, y sigue la 4-0, ¿no? Porque ahí se va a renovar la Cámara de Diputados a nivel federal, y está en riesgo que la mayoría de Morena, porque no va en la boleta el nombre del presidente López Obrador, por lo que se requiere no solamente tener ganas, sino tener mucha experiencia para competir por ese cargo y para que conduzca Morena, tenga la experiencia y tenga también el conocimiento de los procesos políticos electorales y de campaña. Es decir, hay candidatos que nunca han hecho una campaña, que nunca han estado en territorio, que son buenos dando conferencias o son buenos haciendo presupuestos, pero nunca han organizado y ganado una campaña, y eso sí es un problema. Oye, para terminar, Alejandro, se habla en Radiopasillo, en las columnas políticas, de que pues esta elección va a marcar de alguna manera ya la dirección que se vaya dando en la 4-0-T y en Morena hacia la próxima presidencia de la República. Si gustas, me contestas, y si no, no, como siempre les comento a nuestros entrevistados. Se habla de que tú vas con la bendición de Ricardo Monreal y de que Mario Delgado va con la bendición de Marcelo Ebrard. ¿Qué hay al respecto? A ver, perdón, no te entendí, no te entendí lo último. A ver, se habla de que esta contienda es prácticamente el preámbulo de la sucesión presidencial. Tú, por parte de Ricardo Monreal y Mario Delgado, por parte de Marcelo Ebrard. ¿Estas son las banderas que están en juego? No, 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 mira, yo creo que todavía es muy temprano para definir eso, porque la dirigencia de Morena solamente dura tres años, es hasta el 23. En verdad, yo creo que eso ya es más especulación política, porque en el 23 habrá otra renovación. Entonces, habrán de decir lo mismo en el 23. No, no se trata de proyectos presidenciales, sino que hay diversos compañeros, y yo tengo el gusto de conocer a ambos personajes, pero eso no significa que estén ellos detrás de este proceso, como tampoco está detrás del presidente de la República. Claro, todo político tiene un referente, todo político, hacemos política, digamos, alineados en algo más grande, que es una área de influencia, políticos de influencia, pero esto no significa que necesariamente esté condicionado a que lo que suceda en el futuro de Morena esté vinculado a tal o cual personaje. No, Morena es de todos, y tenemos que participar todos, tenemos que incluir a todos, no importa quiénes sean, de dónde vengan, de qué equipo político provengan, porque finalmente la fortaleza de Morena es que estamos juntos y que tenemos que seguir juntos. Eso se va a dirigir allá por el 24, por el 23, y espero que sea de una manera democrática y por el 24, 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 Alejandro, te valoro mucho este enlace, te mando un abrazo, hasta Jalisco, y que haya éxito. Muchas gracias, Polo, y saludos a los poblanos, gracias otra vez, por darme la oportunidad, de arriba a Puebla, que chulo es Puebla, vamos a rescatar a Puebla, vas a ver, mi querido Polo, voy a regresar pronto por allá con usted, ¿sí? Gracias, Alejandro, un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias. Es Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional del Partido Morena. Los duendes andan aquí haciendo de las suyas. Ofrecemos disculpas. Voy a un corto.